¡Yúble! Somos el Bueno, la Mala y el Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Geló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Uro show! ¡Qué rico es el café! Te despierta todas las mañanas. ¿Sí? Pero esta mujer le está dando a su marido café. Pero no para despertarlo, sino para ponerlo a dormir para siempre. ¿De qué se trata y qué veneno estaba utilizando al regresar? Te cuento La Burra del Día. ¡Oh, my God! Y ahora El Bueno, La Mala y el Feo. Te presentan El Burro del Día. Este es un llamado a la comunidad varonil, a todos los padres de familia. ¿Qué pasó? Cuidadito con las esposas. Si usted en la mañana tempranito siente que el café tiene un sabor que no suele tener. ¡Oh, los frijolitos de lata o de saco! Con conclusión que hay un problema ahí. Con los huevitos estrellitos que saben algo raro. No juegues, Andrés, que me asusta. Apachurrados los frijolitos aquí con chorizo, pero no saben bien. En barras de pan también dicen que son muy ricos. Quisiera interactuar entre ustedes, pero mejor guardo silencio. Sí, por favor, porque yo he sentido así. En estas cochinadas. Usted y yo, ¿dónde estamos? Usted es una señorita. Exacto, usted y yo aquí afuera. Señorita. Nosotros no hablamos. Yo he sentido en veces que el café que me sirve la chaya y una mañana tienen un raro. ¿En serio? ¿Por qué? A ver, ¿de qué estás hablando? Mira, platícanos. Lo que pasa es que esta mujer en el estado de Arizona estaba casada con un exmilitar. Ok. Muy bien. Y la vieja le estaba echando en el café, para ser exactos, lejía. ¿Qué es lejía? ¿Saben qué es la lejía? No, yo la verdad no. Sí, es un derivado químico del hipoclerito de sodio. No, pues nos quedamos peor que al principio. Es un derivado químico que se utiliza para la fabricación de jabones. Ah. Sirve como blanqueador. Es un veneno, güey. Es un veneno. Es un veneno. ¿Y por qué no dices eso, idiota? No, 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 porque quiero dar... Te quieres ver muy acá. Ok, lo que dijo el feo es un veneno. Yo quiero darle las gracias al pelón, que cada que habla el feo, el pelón nos está explicando de qué está hablando y qué es lo que quiere decir. No se está entiendo ya nada, feo. Yo usaba la lejía para fabricar jamón en Ciudad Abregón, Sonora. ¿A poco? Y te pelan las manos así bien feo cuando la tocas así sin guantes. Ah, pues tú eres mi lejía, entonces. ¡Élame la mano! No, 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 no. Porque tú a mí también, mira. Este vato se empezó a sentir mal. Entonces eres lo amigo. Mira, mira. ¡Lejía! Mira qué. ¡Lejía! Te deja las manos bien pelonas. Y así como escamoso. ¡Ay! Y la vieja le estaba echando todos los días tempranito una cucharadita de lejía. Del químico, eso de hipoclorito. ¡No manches! De sodio. Y el vato se empezó a sentir mal. ¡Elejía! ¡Es tu cara de lejía! ¡Es tu cara de lejía! La lejía te puede pelar los intestinos. La lejía te puede pelar la mano al simple toque y roce químico con la piel. ¡Ay no! ¡Ay qué rebe! Y cuando te la tomas, ¿qué te pela? Te pela todo. ¿Los intestinos? Cuidado. Cuidado con la lejía porque te la va a pelar. La mano, si la tocas. Entonces la morra, el vato se empezó a sentir mal, fue al doctor, le hicieron un estudio al café. Llevó el café porque era bien raro. ¿Llevó el café también? Llevó el café, güey. Qué raro. El café también dijo, me sienta mal. El café también se le estaba pelando. Me estaba pelando el café. ¿Pero por qué llevó el café? Porque cuando te sientes mal o sientes que estás envenenado, tienes que llevar algo de muestra de lo que supuestamente ingeriste y que te hizo daño. Y llevó el café. Y lo estudiaron. ¿Y qué pasó? Y encontraron lejía. No manches. Hipoclorito de sodio. Sí, sí, sí. Esa madre. Y ese veneno. ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegó este hipoclorito a su café? El vato se sentía mal. La vieja se lo estaba echando en la mañana, güey. No manches. Ay, te ataste un cafetito que te quiere. Y el vato que le dijo, ay, joder, ¿quién está vieja? ¿Y tomar el café y se empezaba a sentir mal? ¿Lo quería matar? Para cobrar los beneficios de las Fuerzas Armadas. Dios santo. Cuando eres un exmilitar y falleces, o todavía estás en las Fuerzas Armadas, te dan un buen billetón. A la esposa, ¿no? Sí. O al esposo. Oye, no. Entonces la vieja quería cobrar ese dinero y la torcieron. Gracias a Dios el vato no falleció. Parecía que había muerto, pero no de ser. Despertó de volar y dijo, ay, me siento bien gacho. No manches. Usted que va ahí tempranito y va saboreándose un cafecito ahí por el 405, el 101, el 134, y va rumbo a la chamba y ese café se lo hizo su vieja. Aguas. Aguado el helado. Aguas, porque podrían estar dándole veneno. Ay, no. Oye, feño. ¡Ey! Tú cuando te bañas todas las mañanas, ¿qué es lo primero que tienes ahí en el zinc cuando sales? Sí. Ay, no, y llega así, veo la sombra de la chamba por el vidrio que llega y lo pone ahí en el zinc. ¡Qué malagradecido eres! Ya quisieron los hombres que su mujer no se tocara así. A las tres de la mañana tempranito. Sí. Lo primero que te hace es un café. Se levanta temprano para hacerme el café. ¿Y desde entonces? Me quiere, ¿verdad? La embolia que te dio y todo eso. No, no digan eso. ¿Me quiere? ¿Me quiere la chayo? Sí, pero matar, desgraciado. No, no digan eso. Tú, cara, elegía. ¿Cómo voy a llevar el café con un químico? No voy a hacer... El otro día le sentí un sabor raro, güey. ¿Será? Como a jabón, a algo. Ay, no, ¿será que no lavaron bien la taza? A la mejor, ¿verdad? Pues sí. ¿Del baño? No, es que el feño no se lave los... Come, no se lave el hocico, por eso. No, hay que estar bien al pendiente. Si siente algo raro, vayan con un doctor, lleven una mostrita. Uno nunca sabe. ¿Conoces alguna historia donde la esposa, el esposo, a lo mejor le quería dar crán al alacrán, le quería dar chicharrón a su pareja? Ay, no. ¿Por qué la relación ya era muy tóxica o había algo de por medio? Tal vez querían cobrar un seguro o algo. Yo sé de gente que le he echado gotitas de cloro a la comida. De película, eso. Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero. Tenemos a Jaime con nosotros. Hola, Jaimito. Hola, hola, buenos días. Buenos días, Jaime. A ver, algo pasó con tu prima, ¿no, Jaime? Sí, lo que pasa es que hace como 20 años, 22 años, mi prima estaba en el ejército y el esposo la mandó a matar. ¿Cómo, cómo? Espérame, espérame, ¿cómo la mandó a matar? Platica con Punto y Coma. A ver. Punto y Coma. Pues ella estaba en el ejército, el esposo también, y apareció muerta. Y luego, pues, agarraron al que la mató y él confesó de que había sido el esposo para cobrar el seguro. ¡Ay, no es cierto! Creo que ya está por salir, creo que ya está por salir o ya ha salido de la cárcel. ¿Cuánto hace de eso? ¿Cuánto hace de eso, güey? Hace como 20, 25 años más o menos. Oye, Jaime, ¿y cómo la mató? Ah, pues, apareció muerta. ¿Ah, sí? Pero contrató a alguien entonces, Jaime. Ah, sí, 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 él contrató a alguien. Pero lo agarraron al que la mató. Dios mío, qué horror. Es que he escuchado por ahí, he escuchado por ahí, Jaime. No es que lo haya investigado, ¿verdad? Pero he escuchado por ahí. Tienes que contratar a unos buenos, ¿no? Cinco bolas, cinco bolas y contratas a... ¿Cinco mil? Sí, contratas a unos cholillos, hay que le den... ¡Ay, no! ¡Cállense! ¿Dicen? Pues, sí, pero, pues, este, al que contrató, pues, yo creo que no era ni su amigo porque lo delató. Pues, sí. No, y luego, aparte, agarró uno que no es profesional. ¡Dale más barato! ¡Te la llevas un barranco! ¡Le dicen, ir a su mate! ¡Ah! ¡Dóntela! ¡Señor! ¡Se robó! ¡Se robó! ¡No estoy diciendo esas cosas, por amor de Dios! ¡Ya, cobrar el seguro y la libertad que vas a tener! ¡Dóntela! ¡No, señor! ¡Hola, Jorge! ¡Buenos días, buenos días! ¡Saludos! ¡Muy bien! Jorge, ¿a poco conoces a alguien que ya sí le quería dar cránal a la cránal a su pareja? Sí, mira, el papá de un amigo mío allá en México tenía, andaba noviando con una muchacha y dejó a esa chava por casarse con la mamá de mi amigo y la exnovia le hizo una infusión de hierbas que según eso, que lo iba a dejar loco, lo iba a dejar, fue alto de sus facultades mentales, ¿verdad? ¡Jale, aguas, aguas! Y sí, el señor no se tomó toda la infusión pero sí le perjudicó que el señor, haz de cuenta, parecía una calaca era un flaco, flaco, y comiera lo que comiera, no podía engordar ¡Ay, no es cierto! Usted lo hizo como brujería, ¿no? Como, pues, según las plantas le quemaron algo dentro del estómago algo le hicieron en el estómago que lo dañaron Hay plantas venenosas, señor Oye, ¿y qué hizo después el señor para mejorar? Pues, no, el señor, gracias a Dios, no le afectó en sus facultades mentales pero sí le afectó físicamente ¡Wow! Le afectó en una pierna, en un brazo ¡Ay, no! Estaba prácticamente intoxicando pero la mujer, sí, la mujer huyó de ahí donde vivían y, este, pues, ya nunca supieron de ella pero sí, sí le pasó eso ¡Cuidado! A este señor ¡Ajuelonas, enmaizadas, brujas! ¡Ay, no, qué miedo! Hay que tener cuidado ¡Hombres y mujeres, eh! Tenemos a Carlos ¡Hola, Carlitos! ¡Qué peteo! ¡Ay! Bueno, buenos días Saludos, Carlos, ¿a poco sí conoces a alguien que le querían dar crán a la crán a la pareja? ¿Qué pasó, Carlos? Crán a la crán a la crán Sí Claro, claro, ella sí lo mató ¡Eh! ¿Qué? A ver, ¿cómo? ¿Cómo estuvo el rollo? A ver, a ver, cuenta Él era malo, era ladrón y era drogadito y le pegaba duro, duro cuando llegaba a la casa ¡Ay, la mujer! A la mujer Y la mujer sabía que tenía que hacer algo porque tarde que... Ella sabía que él la iba a terminar matando a ella Sí No, 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 no le veía salir a ella, Carlitos Exacto, ya no había para dónde Entonces, ella consiguió veneno ¡Ah! Y eran como las dos de la mañana Yo era vecino de allá Yo conocía el lugar que es mañana, malo, malo Sí Y llegó borracho Y bien borracho le estaba pegando Entonces, ella le dijo así Ella le dijo así Vamos a matarnos y nos vamos a matar los dos Matémonos Y era en la borrachera Y estaba bien llevado Le dio mucha droga El hombre le dijo Bueno, matémonos y acabamos con esto Entonces, se sirvieron veneno ¿Qué? Y se sirvieron el veneno Y él le dijo Uno, dos, tres Y se lo tomaron Y ella lo escupió Y él se lo tomó Y él se murió Y fue de la única manera que se salvó ella ¡Ah! Por ahí está, niño Oye, ¿y ella está en la cárcel o dónde está? Ya nada más lo está Ella, cuando él murió y todo eso Ella fue en legítima defensa Porque ya todo el mundo dijo que sí No, oye, Carlos Y te voy a decir algo Él se tomó el veneno O sea, ella no se lo O sea, fue su propia voluntad de él O sea, si yo llego y te sirvo un té Con alguna planta matona Y tú te lo tomas ¿Tú te lo tomaste y es tu problema? De hecho, por ejemplo Aquí en California La ley de la ¿Cómo se llama? Eutanasia Sí Exige Por ejemplo, tú te quieres matar Exige que tú puedas levantar el vasito Y tomarte Porque es un líquido el que te dan Y nadie te lo está obligando a tomar O sea, es tu propia voluntad Y si no tiene brazos Y está desahuciado Con el tronquito No, entonces Un brazo robótico Con la boca Con la boca y todo el rollo ¡Wow! Yo sé de un caso Que salió en las noticias ¿Qué pasó? Donde el vato Todos los días Sí Abría el cofre del carro Y en el poste del positivo Hay un polvito de ácido Así se hace Sí, sí, sí Y le estaba agarrando tantito Lo echaba en una bolsita Y todos los días Le echaba al café de la mujer ¡No! ¡Ay, no te pases! ¡Qué miedo! ¡Cuidado! ¡Ay, amor! ¿Y al último qué? ¿Agarró electricidad a la mujer? ¿O qué pasó? No, murió ¿En serio? Ese es un caso bien Bien sonado en las noticias En los ochentas ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Aguas! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Así como le dijo la mujer A esa que nos contó Carlos ¿Y si tú y yo nos matamos? ¡Ay! ¿Pero cómo? ¿A besos o qué? ¡Tómate su veneno! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tengo tiempo así Pero no tanto ¡Ay, ay, ay! ¡No te vuelvas loco! Ya regresamos con el podcast Del bueno, la mala y el feo ¡Pura show! ¿Te gustan las rancheras? ¿Los boleros? ¿O te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar Los tumbados más pegados? Entonces sigue escuchando el podcast De las repegadas Y entérate de lo que pasa En el mundo de la música Estás escuchando el trío más divertido De la internet O sea, nosotros El bueno, la mala y el feo ¡Pura show! ¿El podcast? Vamos a regresar con lo último en deportes Señores, ya están listos Los horarios de las semifinales En liguilla ¿A quién contra quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Ahorita lo vamos a platicar todo Además, se viene ayuda A la selección mexicana ¡Ayuda! Exdirector técnico Llega al parecer De auxiliar ¿Qué va a pasar? Ahorita regresamos Para que nos lo expliquen todo Vamos a recibir con nosotros Para platicar Semifinales de liguilla Señoras y señores Además, ¿qué onda con selección mexicana? Él es mi compita El único extraterrestre Que puede hablar de deportes Porque viene desde la tierra de la NASA ¡Kike Deportes! ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? No hombre, gracias Público como se va Puro sabor a Torreón papi Arriba la comarca Los burritos de Torreón Oye, oye Kike A ver Ya se dieron a conocer Horarios Y también Sedes ¿De qué onda? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Más o menos ya sabíamos Que iba a ser así, ¿no? Sí, bueno Hay cuatro equipos Que mira No es casualidad Son las cuatro mejores defensas Del torneo de fútbol mexicano Y bueno, pues ya están ahí Listos, ¿no? Tenemos el superclásico De fútbol mexicano Hay una revancha Para Chivas Ahora Ahora Chivas Ahora sí Chicharitos estarían En mejores condiciones Vemos muy bien Vamos a ver Vamos a ver En serio Estamos esperando a ver Si pasa algo con Chivas Ojalá y lo metan Vamos a ver qué pasa Yo creo que tú Nada más La tres contra el América No, no, no Para nada Simplemente analizamos A ver cómo van Vemos un Chivas Diferente a lo que fue A mitad del torneo Cuando jugaron Que fueron tres clásicos En media semana Bueno, hoy Hoy viene Chivas Contra un América Que hay que decirlo Fue el favorito Antes de empezar el torneo Hoy sabemos que sufrieron Que se desgastaron Con Pachuca en serio Están cansados Y hasta ha sido Una ligue difícil Y a dónde mandamos A Pachuca Pachuca A Juan por el título Pachuca Por el título de Concacaf No, no, no Están jugando El torneo de Concacaf Van por algo grande Van por lo grande Hay que llevarnos la calmada Y vamos por lo grande Esto no vale la pena A mí, la final Vámonos a Concacaf Y bueno Ya está Pachuca Oye Quique Porque Bueno, Pachuca Lo pudo haber acabado En el primer partido En su casa Pero nada más No aprovecharon Perdón Son humanos De verdad Que yo los vi muy cansados El último partido O sea Cuando habéis visto Pachuca jugar atrás De verdad Que es bien complicado Que Pachuca se eche atrás Y lo vimos Que estuvieron aguantando El último gol Ya no podían Ya lo veíamos Muy terminados Físicamente Pero bueno Así es el fútbol Y vimos que el gol De Quiñones Cuando llegas Porque ya Pachuca Es más Ni el portero se tira Ya era Era muy difícil A la Real Madrid Y América Y hay que decirlo Aunque estudiaba Pachuca Como estaba América nunca le ganó Empataron en los dos partidos Y avanzan por la mejor posición En la tabla Nunca le ganaron Para todos los que dicen eso Ay pasaron sin ganar Señores La tarea se hizo antes ¿Cuánto fue? El trabajo se hizo No En diecisiete jornadas No al Pachuca Como super líder Le ganaron al Pachuca Es el reglamento Lo entiendo Pero no le ganaron al Pachuca O sea Lo superaron En la tabla El trabajo se hizo antes señor Hoy la excusa de este güey En diecisiete jornadas Se hizo la tarea Ahí están Ahí están en la semifinal No hay problema Pero no le ganaron al Pachuca ¿Cuál es el comentario Quique? ¿A qué va? ¿Que no está tu santos? Uy no te enojes De que bajaron de nivel Bajaron de nivel La América no está como estaba antes No La gente lo sabe O sea de verdad El Pachuca se complica Es más mira Vamos a escuchar a André Jardiné Hablar de lo que se viene señoras y señores Y hablar sobre todo también del Pachuca Acabo siendo lo más dramático posible Pero es así que para mí Se hacen equipos campeones Y se hacen grupos grandes y vencedores Un grupo que tuve hoy Mucho carácter Mucha fuerza Mucha unidad Dando una vuelta Y dando una vuelta Y un partido durísimo Que por cierto Va a nos Nos impulsa a nada Para nuestros objetivos Oye Los niños héroes del Pachuca Metieron en problemas A la América Sí Pero Chivas Chivas va a hacer pan comido La verdad Vamos a ver Mira no te ves que dijiste eso Que no fue la América Porque no hay humildad Hombre Es más Estoy seriamente Pensando el sábado Estar en ese partido En el Azteca No Sí Ve 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 por favor Ve por favor Siempre que vas a los estadios Pierde tu equipo Ve 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 a la Azteca Nadie lo quiere Ve la maldición este güey Dejen entrar Póngale palco en primera fila El pelón por favor Vamos a hacer conferencia Para comprar el avión En la entrada Tienen la foto de este Salado Azucarado Para no entrar allá No entre Déjenlo entrar por favor Mándenlo para allá No vayas por favor Pelón Si quieres también De Guadalajara De una vez Ya que andamos centrados Hemos sufrido mucho Últimamente Oye Kike Y el Monterrey Cruz Azul También ya está listo Sí Ya cambiamos de tema Porque está pesado No No mira Monterrey Cruz Azul Dos cuadros muy bien Cruz Azul Que en el torneo Lo vimos incluso Como líder del torneo Y bueno pues ahí está metido De lleno Y bueno Monterrey Que trae una maldición Hasta semifinales Llega el Tano El Tano Ortiz Y su equipo No han podido llegar Más allá de los finales De avanzar contra Cruz Azul Estarían rompiendo Esta tendencia Donde Monterrey A pesar del gran torneo Que tiene De los grandes jugadores Que tiene Y también del plantel No han podido ser campeones Vamos a ver qué pasa Pero miren Los partidos serán así El miércoles A las nueve de la noche Estará jugando Chivas Recibiendo a la América El jueves Estará jugando Bueno este gran partido Entre Chivas Monterrey y Cruz Azul A las diez de la noche El sábado América contra Chivas A las nueve de la noche Esto es tiempo de México Y el domingo Hay un problema de horario Ahí está el debate presidencial Entonces es posible Que lo pongan todavía Más temprano De lo que lo tienen programado No a las siete Quizás más temprano Para no Este Afectarse Exactamente Órale Oye y por lo general Bueno pero no No sucede cuando hay debate Pero por lo general Hay ley seca Pero no es cuando Hay votaciones en México ¿No? Nada más Sí más bien Para las elecciones Si hay ley seca Se compra una semana antes Todo Ay usted es un hombre prevenido Estoy orgullado O pasan los aguajes Ahí por la Por la Pache 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 Oye y hay que En selección mexicana Hay noticias ¿No? Muy pronto estará llegando Seguramente así va a ser Porque ya se ha dicho mucho Javier El Vasco Aguirre Estará llegando A selección mexicana No como técnico Sino como asesor De Jimmy Lozano Como bombero Estaría como el director deportivo Pero más cerca Al técnico Para darle consejos Al Jimmy Lozano Para apoyarlo Yo veo muy difícil Esta relación No sé ustedes Que opinen Pero veo complicado Que tengas a un técnico Que tiene su Su cuerpo técnico Y llegue también Javier Aguirre ¿No? Imagina Con sus asesores ¿No? ¿A qué se debe esto? ¿Y qué? Pues no quieren que vuelvan a pasar Lo que ha sido Los otros mundiales Mira por lo pronto Lo que hizo Jimmy Lozano Es sacar a todas las vacas sagradas ¿No? Ahorita ya vemos Que muchos jugadores Como el mismo Chiqui Lozano No estará regresando Que bueno Gallardo no estaría tampoco regresando Quebrada para los morros Quebrada Ochoa afuera En fin Tratando de que estén O sea una limpia completa La casa sagrada Sí No 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 Es que esto nadie los tocaba Nadie los tocaba Ya se les acabó Vamos a ver qué pasa También aquí en la radio Nos van a correr Bueno a mí ¿Qué? Incluso Pero vamos a ver si se da Y les funciona Por cierto Hay cambios también En la Liga MX Previo a que termine el torneo Memo Chua está ya Regresando a México Próximamente Muy cerca de regresar a México Ándale A jugar con León Donde hay un amigo Que seguramente está gestionando Que por él llegue Que sería guardado Que está en León Traerse a Memo Chua Como portero a León Y otro que está cerca Y esto sería El mismo destino Que estuvo en su momento Chucho Benítez De irse a Arabia Y estamos hablando De Quiñones Que es pretendido Por clubes árabes Para llevarse De la América Allá Precisamente a Arabia La Liga de Árabe Muy cerca Así que vamos a ver Estamos muy pendientes Coincidencias ¿No Quique? Y también podría llegar A la final Tal vez El Cruz Azul Cruz Azul Igual Igual que en el dos mil ¿Qué fue? Trece Dos mil trece Se pueden dar Tantas coincidencias Igual Sí, sí Y acuérdate Muy bien O sea Quiñones llega Como bicampeón Del fútbol mexicano Bueno Ya con América También ya lo hizo Y bueno Estaría buscando Su cuarto título Pero eso sucedió También con Benítez Que fue campeón Con Santos Y que fue campeón Con América Y no más falta Que el América Salga campeón Con gol De Malagón O sea Como se hizo Con Moisés Muñoz También ¿Te acuerdas? Es muy posible Que se dé otra final América Cruz Azul Sí Es muy posible Sí, sí La verdad que sí Y sería lo justo Sería el uno Y el dos En la tabla general ¿Estás de acuerdo? Como marcan las cosas Sí, totalmente Serían los dos mejores equipos Ahora si se dan Otras combinaciones Como Chivas Monterrey O Chivas Bueno Cruz Azul Puede darse Bueno Vamos a ver qué sucede Por lo pronto estamos En el momento Bueno Neta Estás poniendo a Chivas En la Ay, Kike Ya, por favor Ay, ese lo sí Que ustedes Aguas 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 La última vez Yo no sé quién Tuvo que lavar pies Alguien que perdió Contra Contra Mérida Ay, qué bueno Ahorita traigo No se les olviden Que tuvieron que pagar Apuestas No importa Se paga Tenemos Tenemos fidelidad De nuestro equipo ¿Qué tal barba Contra cabellera? Ay, si no también No te vives tampoco Si tú te pelonas Vete mucho Ah, bueno Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que propongan Lo que quieran Yo digo que Barba contra barba Barba contra barba No, pero se dejan así De Chaplin El bigote Así una semana Tú quieres ver ridiculez A ver Está bien Lo decidimos A ver ¿Y tú qué vas a apostar? Yo hago algo Pero yo no tengo bigote Pero, como no No te lo has visto Ay, bueno Yo también me lo dejo De Chaplin Defiéndete, Pau Defiéndete, Pau Defiéndete ¿Dónde la bandera? Te puedes seguir En las redes sociales Por favor, mi querida Ahí estamos En Enrique Deportes Ahí siguen platicando Porque se viene Una semana espectacular De verdad Vamos a disfrutarla Te queremos Igual hierro Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Hasta aquí se acabó El episodio del Bueno, la mala y el feo En podcast En podcast Gracias por escuchar El podcast del Bueno, la mala y el feo Neta Pero las risas Y diversión Pues no paran Así es que Sigue escuchando Más episodios del podcast Del bueno, la mala y el feo Puro show Conecta tus audífonos Ajusta el volumen Y disfruta de toda la oferta De podcast que tenemos para ti En Euphoria Podcast Noticias Deportes Encuéntranos en la app de Euphoria O en donde sea Que escuches tus podcasts Más episodios del podcast